hola yo soy trash y bienvenidos a la review final de digimon universe hay muchas cosas que quiero decir con respecto a esto pero me los voy a guardar para el final que va a ser un final muy largo probablemente es más probablemente esta review sea bastante larga lo lamento por eso pero bueno no hace falta que la vean toda al final les voy a dar una pauta para que bueno si quieren ir se vayan y eso pero dejando sentimentalismo de lado comencemos con la última review de la serie el capítulo comienza nuevamente con una referencia al inteligente artificial con otra frase de una persona que en este caso desconozco porque bueno aparte de steven hawking digamos que la gente general como yo no suele conocer a más gente involucrada en el tema bueno también conozco alan turing pero conozco alan turing porque agarré y vi una película que se llama el código enigma que es una muy buena película no importa puntos que no aparte de esas dos no conozco a muchas más personas involucradas en el tema y bueno comienza después el capítulo del tremendo anterior y haru agarra ya sea hablarais de en gaia moncho y bueno se salva después de todos los chips vuelven a los pill drivers sin de manera potente y todos hacen a pro life de ellos así muy muy bonito y bueno después empiezan a luchar contra leviatán y leviatán es como que no les hace una mierda los ataca muestran ahí toda la ciudad destruida de manera muy muy potente y digamos que leviatán es una paliza bastante importante una paliza que eso no me molestó mucho ver que en 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 nada del anime o sea se supone que son un god están jodidamente en serio tienen que ir a agarrar y ustedes ver sus perfiles hay gallamote en el que me está hablando puede crear materia el tipo puede crear materia materia si se le canta el forro a las pelotas y no vimos nada de eso y es como que medio cosita porque realmente quería ver esas habilidades quería verlas en el anime entiendo que estén un jodidamente rotas pero ese era el punto no del chiste de que hubiera salido el fin de la serie era que los amón y el nivel got estaban estaban rotos o sea estaban así como que pero que súper rotos pero no vimos nada de eso pero absolutamente nada ninguna de las habilidades rotas de los amón se vio nada de hecho vivo vimos cosas más bestias con globe món de destruyendo un montón de dalmón que eran de nivel estándar pero a nivel mundial que con callamón o sea ustedes entienden que vimos una escena aún más bestial en cuanto a intensidad de poder con un digimon de etapa inferior al monte lo mismo con un albón de etapa inferior a este porque de las escenas de nivel god están muy bien está todo lo que quieras pero a nivel de lo que es el poder destructivo no vimos nada o sea lo mejor que se vio fue de humón haciendo que literalmente siendo a otra dimensión con un solo ataque o sea hizo un agujero hasta hasta la red web o sea se pasó dos dimensiones por fuera las pelotas después hay desmunizó lo mismo pero fuera de eso nada más y eso sí me decepcionó bastante porque yo realmente quería ver este tipo de habilidades épicas en el anime estamos hablando de que en el videojuego de digimon universe la trama el jefe final se centra en que un albón god es tan poderoso que puede mandar todo al carajo y es como que eso si le da peso pero acá nada y me dejó bastante frío sistema muy frío de hecho después vemos acá haru parando leviatán y diciendo que no se va a rendir y todo eso fue una cena un tanto extraña porque leviatán se le está gritando y es como que haru no y leviatán se queda parado después minerva les tiró un power up super potente a los albón nivel gota y cuando habían sido supuestamente derrotados pero no no habían sido derrotados y bueno ahí empieza nada después de eso a minerva la matan así de manera muy muy sad y después comienza una secuencia de combate que sencillamente se ve genial o sea las cosas de vuelta como son la escena de combate está muy muy al menos con lo que se está muy bien hecha el cgi empieza a verse más definido empieza a tener más más calidad en cuanto a las texturas de los mismos y empieza un combate que realmente por los dos minutos que dura con gachen de fondo es disfrutable y bueno es el último combate de la serie así que debería ser disfrutable leviatán se cae a pedacitos busca un lugar a donde transportar su bueno su guía básicamente porque se está por morir y termina siendo destruido de vuelta no vimos ningún tipo de habilidad de los armando nivel gotecho empiezan a tirar rayos dorados porque no sé pintó los amplitadores están ahí todos felices es la vida pero viene yuyin y nada yuyin está ahí en medio en la mierda y le dice a haru que lo siente y todo eso pero antes de que la cosa se ponga más homoerótica no como siempre él agarra y leviatán se mete dentro de su cabeza pasa su guía ahí y va al campo de aire recuerda cuando les dije que no íbamos a la dark web bueno la serie me cerró el orto porque al final seguimos la dark web o sea van a la dark web ahí y van al lugar ese que es una especie de simulación a lo matrix no hecha por leviatán y acá hay probablemente uno de los momentos más interesantes del capítulo es que leviatán vemos a leviatán realmente interactuando con haru y los demás y leviatán se pone a hablar y les dice que leviatán no es un tipo malo realmente acá nos demuestra que él no es una mala persona bueno una mala una mala guía leviatán les dice que el espacio que crea él es un espacio donde los humanos pueden vivir tranquilamente o sea no nadie va a tener que sufrir más dolor van a poder vivir para siempre y no van a tener que lidiar con decisiones difíciles y vemos que él no él no tiene un objetivo malo para los humanos él no es una persona una persona un ser maligno en realidad solamente creía que de esa manera sea lo mejor para la humanidad porque si él realmente quisiera podría haberlos matado desde el principio y no sé es un tema muy interesante porque nos muestra que la idea creía que la forma más lógica era esa y si lo ves de una perspectiva enferma no de una perspectiva objetiva sí tiene razón o sea no creó un lugar donde los humanos no pueden morir de los humanos no pueden básicamente donde no hay manera de que seamos dañados o tengamos algún tipo de peligro y es verdad es verdad es un hecho certero eso y es interesante realmente la escena de hablando ya de verdad me gustó me gustó bastante fue fue bonito fue un tú le tuvo pero tuve profundidad le dio profundidad al personaje negatán no es simplemente un millón unidimensional al menos no con esta escena no ganan un poco más de puntos y después en una escena más que también le da más puntos y acá haru le dice que lo que hace que las personas sean personas es la capacidad de decidir y es verdad y verdad y con todos los peros que parte la serie porque realmente me ha decepcionado mucho ha hecho muchas estupideces pero cuando tiene buenas escenas cuando muestra que puede ser un poco inteligente es las cosas como son y impresiona será muy interesante al menos para mí fue fue una escena bonita después de esto levantar las dos opciones a haru porque tiene un otro ya lo más donde le dice que que a raíz de lo que lo que pasaron durante todo todo el trayecto él ha cambiado sus planes o sea haru hizo que modificara sus planes como como ida y todo eso porque influyó en él él dice que puede agarrar y decidir si quiere que el agarre que libera a todos los humanos y él sea destruido o sea le da la opción y y pueda también decir que no pero el problema es que si decide que si yujin se va a morir porque todos los programas enlazados al leviathan van a ser destruidos y yujin es un programa que está enlazado al leviathan así que bueno va a ser destruido también pero si le dije que no yujin va a seguir vivo bueno vivo no va a ser destruido porque yujin es una no es una vida no es que puedas morir o no morir solamente puede agarrar y ser borrado y acá mucha gente agarró y se cuestionó oh pero el leviathan era el villano de la serie y dice ahí que no y dejó a los humanos a reelegir sin matarlo o no porque el leviathan es un villano de vuelta el leviathan es un tipo era un tipo es una guía que nada más quería lo mejor para la humanidad y en este punto si el leviathan pone esto porque él mismo no está seguro de que si lo que está haciendo es correcto o no ya en este punto la guía ya no no sabe si si realmente lo que hace es el camino correcto y por eso le deja a un humano elegir o sea esto es muy 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 interesante porque la ella agarra y en vez de decir por esa misma en vez de creer que ella tiene la decisión más lógica deja a un humano que decida deja a un humano que decía sobre los humanos porque no sabe no sabe si la decisión que está tomando es correcta y es muy jodidamente interesante y es más no solamente la decisión es interesante sino que la ella agarra y le pone una connotación emocional para ver si la si realmente la convicción es de una persona o sea los objetivos que tiene un humano va pueden ir más allá de lo emocional y pueden llegar a ser lógicos no como como una ya ahí como como una como una así que la cena es muy interesante de hecho y bueno también después en esta parte el leviathan le dice a rey que porque rey la escena se pone de manera muy tensa porque la gente no sabe si hardware vale que sí y rey agarra y se prepara el apple drive y leviathan les dice que no hagan nada porque pueden matar a todos los humanos cuando él quiera y es verdad porque todos los humanos estén en la dark web y con cualquiera si quiere agarrar y borrar todos los datos de la deep web y mandar a toda la humanidad a la mierda o sea que la escena en retrospectiva es muy tensa demasiado tensa y tiene una connotación muy interesante dentro de la profundidad que puede tener de hecho es una buena escena es una puta buena escena una muy buena escena caro al final se decide a que le va a dar que que sí obviamente no acaba que la humanidad es importante viste siete mil millones de personas no no queremos que se mueran pero en ese momento yunin recupera su conciencia no su control no sobre su cuerpo robótico y él mismo le da que sí y el esposa cal otra vez leviathan muestra que realmente no es un ser maligno y le dice buena suerte ha sido dando un mensaje final para la humanidad antes de desaparecer y en serio fue un final había varios guiños sobre la serie porque leviathan nunca ha demostrado querer matar a los humanos nunca demostró eso simplemente él quería lo mejor de manera retorcida verdad pero él quería lo mejor que lo que hacía que era lo más objetivo y bueno después acá yujin está por desaparecer está por ser borrado y bueno harui se pone a llorar y en serio hay un punto donde porque no se le pone a decir yujin siempre fuiste muy amable muy bien cuando ve en comedias románticas donde un personaje femenino le dice a uno masculino que es muy amable porque es lo que le gusta de él y todo siente muy así la escena muy que tengan como que tiene ese enfoque y es como que si haru es homosexual sé que no lo pueden tratar en un codomo ese tipo de temas pero si no lo puedes tratar hubieras hecho que fuera mujer porque si hubiera sido también puede ser donde puedas estar el tema de la homosexualidad hubiera sido interesante pero como no puedes tratar el tema de la homosexualidad ni bisexualidad en un codomo por términos de edad y todo eso hubieras hecho que el personaje sea mujer que igual era incluso más interesante porque acá no puedes explayarte en el tema que no puedes generar una relación puedes hacer nada si no puedes una mierda de hecho esta escena hace que sea contradictorio con el tema de que a haru le gustaba ahí que de hecho nunca se trató un carajo ese tema o sea fue una de las tantas cosas que hicimos y un universe dejó ahí tiradas en el aire y no sé fue un dato ahí una cosa triste porque lo dejaron ahí tirado como como basura después y una garra y bueno el la dark web empieza a desaparecer y bueno ellos son transportados a vuelta al mundo real después vemos que hay una especie de time skip que están reconstruyendo la ciudad vemos a night por un momento no estuvo durante todo el conflicto final pero bueno acá aparece ahí porque al galán se diga mira él estuvo de parranda viste la gente se empieza a preguntar quién fue los que los salvó no porque recuerden que nunca nunca vieron a los piledrivers ni nada y acá empiezan a contarnos qué hace cada personaje astra sigue siendo un obtuber no como debe ser rey y hajime así quieren ser cocineros maestros bueno en realidad practican su cocina y eso eric siendo una idol pero obviamente otra compañía porque la compañía pijama obviamente cayó con el cuerpo así que ya está el abuelo de haru aparentemente pudo hacer apra life y eso le permitió revivir por lo cual volvió el mundo real pero con todos los años que tenía encima o sea con los años que pasaron es como que no vamos a cuestionarnos las implicaciones de todo esto y lo que realmente pasó porque es como que flaco vos moriste o sea literalmente sos una copia no sos el rey o sea porque lo que lo que lo que el abuelo de haru hizo fue transportar su conciencia y su mitad y su cuerpo real murió con su cosa es una copia de su de su data se entiende lo que les digo es una copia de su cerebro en la red pero su cerebro real y su cuerpo real murieron y él hizo y alguna manera hizo apra life y volvió al mundo real y al hacerlo volvió con todos los años que tenía encima lo cual no tiene ningún punto sentido porque era una copia de su conciencia con lo cual es como que hay tantas cuestiones y preguntas y cosas respecto a esto que no voy a tocarlo más porque me vea enojar y no quiero dejar un visa estudiar porque él quiere agarrar investigar sobre las ideas para algún día trabaja y de vuelta lo cual no tiene sentido porque no vas a poder traer una idea de vuelta se vas a poder agarrar y rescatarlo si quieres y todo lo que quieras pero no vas a poder hacer copiar la data es una data es datos boludo es información acá nos muestran a gacho bonito feliz de la vida y acá nos muestran básicamente un planteamiento de todos los personajes con sus admon que a diferencia de varios seres de digimon bueno cross wars también se quedan con los digimon al final pero en la mayor de las series de digimon normalmente los digimon no vuelven a estar más con los humanos y eso nos muestran a astra rey y a woodmon y bueno offmon que obviamente sobrevivió como dijimos en el capítulo anterior o sea no podía morir o sea el plot armor el for no rey son y contó con todo lo que he detestado la serie no porque en la puta verdad vamos a ver las cosas como son me molesta cuando la cosa está muy mal escrita y mal estructurada con todo lo que acaba parecido de de mala de de que me parece la serie que es menos de igual de todas durante este leve momento donde durante este de esta leve ser abaté puta mierda no de este de cena no por un momento por un por un ápice no por un segundo no por una si por un por un ahí por un instante yo dije sabes que me gustaría ver más de estos personajes personalmente por un pequeño por un pequeño instante no se me cruzó por la mente esa esa idea no a pesar que es una estúpida porque realmente no no es el enfoque correcto para la franquicia no le fue bien y y no está bien escrito pero pero por un punto momento pero quizás haya sido la la sensación de crear el final quizás haya sido la la puta sensación de que fuera de todo no soy un ser malévolo sin sentimientos quizás haya sido algo de eso o algo que haya tocado mi parte sensible pero por un segundo por un instante se pasó por la cabeza y quizás quizás quisiera ver más de los personajes y se los digo porque soy honesto con ustedes las cosas se caga de vuelta como son después vemos la escena final de que caro ahí está y estudiando no y dice que este diálogo fue estúpido dice que yu jin fue la primera y a en tener vínculos con los humanos te recuerdo que los amón son yas de hecho en un que en el capítulo 9 hablan de ese tema y te dicen física explícitamente que los amón son yas así que no ese diálogo está mal pero bueno y después a haru como que le da sueñito y está por agarrar un borrador con una goma con que decirle y aparece yu jin ahí se le escucha su voz de fondo y le dice yu jin hay varias teorías no podemos confirmar nada con respecto a esto la más coherente sería que es un sueño pero de vuelta afirmarlo sería malo es que si no es un sueño no tiene sentido porque yu jin era un programa de levetan como tal él fue limitado lo que sí podría ser no que es algo que sí tiene más lógica si esto fuera real es el hecho que vimos que había varias versiones de yu jin puede que haya un backup de la data de ahí de levetan que no haya estado enlazado con levetan en el tiempo real y por ende la data de yu jin esté todavía en una de esos en una de esos datos no es uno de esos backups y por eso yu jin haya vuelto verdad desea eso ha sido lo que pasó en el sentido y aquí viene la la escena que más me interesó del capítulo recuerden que el yu jin universe no pasa en el 2045 el yu jin universe pasa entre el 2016 y 2017 según el capítulo del aniversario y todo eso ya que nos dice en el 2045 la inteligencia artificial nos ha superado el diálogo de toda la serie y eso es interesante porque nos dice que en 28 años en el mundo dice moñón y vamos a hacer un evento con una guía que vamos a dar todo al carajo por lo cual significa que la serie termina con un final abierto por un final super abierto de hecho y yo esperaba yo esperaba de toda la puta serie cubrir un time skip con respecto a esta escena o sea que al final pasará algo yo que sé que hubiera el time skip en algún punto que te hace a ti dijeran mira pasó esto en el 2045 pero no en la serie termina con un final abierto en un final muy abierto de hecho porque no nos responde nunca le no nos dicen que pasa en el año 2045 no sabemos un carajo que pasa ahí y me dejó con mucho con mucho con la me dejó con la intriga de la puta madre o sea me interesó más este punto o sea yo les voy a hacer la verdad este punto diálogo este punto del 2045 me dejó con la con la cabeza dando vuelta de toda la puta serie no sé no hubo un punto de todo el que pasa que pasa en el año 2045 y su muy unión no seas punto no hay ningún punto de hacer y donde no me haya preguntado qué pasa en el año 2045 y quiero saber qué pasa en el punto año 2045 y no quiero hasta 2045 yo voy a creer que la serie no va a esperar 28 años si no lo voy a tener que ir ahí con mi hijo no sé que tengo uno no o hija lo que sea decir mira yo cuando tenía que yo cuando era un un joven adulto de mierda agarraba y y hacía reviews de eso viste tu papá se ponía ahí todo el día a ver de la serie viste y era una vida muy triste dijo una vida muy triste pero pero bueno poco más y fue así un diálogo final que quiere darle como que meter al espectador dentro de la serie no y dice si sos un verdadero protagonista no es ahí como traco de vos sos un protagonista de verdad el tema de ser un protagonista es un tema muy recurrente que se ha usado muchas muchas veces y a ver la respuesta de siempre todos somos protagonistas de nuestras vidas no es la frase más usada del mundo pero fuera de que suene cliché fuera de que suene estúpido la frase es la verdad todos somos protagonistas de nuestras vidas todos o sea todos en nuestra propia perspectiva tenemos un eje central de nuestras vidas o sea todos somos ahí ese lado como decirlo narcisista subconsciente nosotros de que yo y está acá está mi entorno y todo eso pero sí somos protagonistas de nuestras putas vidas y exacto no no digamos que en hechos mayores pero en los hechos que nos constan a nosotros en las cosas que a nuestro alrededor sí y bueno lo importante es que no consideremos nosotros mismos que nos vemos como personajes secundarios porque eso sería triste y con eso terminamos la review final de Ishmael Universe voy a dar un par de comentarios finales acá si ustedes ya quieren irse pueden hacerlo voy a ponerme un poco emotivo en este punto así que si quieren dejar el vídeo ahora va a ser totalmente comprensible porque se puede extender como que yo que sé cinco o seis minutos más o quizás no quizás sea muy breve pero bueno no creo considerando que siempre tiendo a estallarme no no creo que sea el caso si de ser así pueden agarrar ya dejar su comentario dejar su opinión decirme qué les pareció la serie todo lo que ustedes quieran ahora y nada si se quieren quedar un poco más bienvenidos sean fue muy fue muy lindo seguir de Ishmael Universe con todos ustedes fue muy bonito agarrar y seguir una serie de Ishmael una generación completa por primera vez una experiencia gratificante fue lo que más me gustó de hecho de agarrar y hacer todo esto porque la serie me decepcionó mucho leer las cosas como son no en el punto de no ser objetivo sino el punto de que realmente me decepcionó por el hecho de que le di muchas oportunidades yo empecé a que al principio de hacer las reviews vi la estructura cómo era vi cómo era la serie vi que las cosas estaban yendo mal pueden ver las primeras reviews que hice las pueden ver están en la lista de reproducción de la que hay que ya casi 100 vídeos creo que hay por entrar las noticias y las reviews y pueden ver las primeras reviews que le hacía y pueden ver que aunque yo hubiera viera fallos de transición estas cosas siempre se los quise perdonar se les quise como que pasar por alto durante el principio porque quería creer que era un producto bueno y lo quería creer porque realmente fue una serie a la cual no no solamente viéndola sino con el hecho de seguir noticias seguir con le dediqué demasiado tiempo si demasiado tiempo haciendo vídeos escribiendo guiones incluso para algunas reviews en concreto todavía tengo que hacer un análisis final de hacer o sea tengo que hacer un vídeo más o sea explotando todo no terminé todavía con el universo desgraciadamente no y aparte formó una la serie formó parte de la etapa más más mierder de mi vida posible pero la etapa más más asquerosa que he tenido hasta ahora esa etapa formó parte de una etapa muy asquerosa dentro de mi vida y no sé la serie podría definirse como un viaje fue fue bonito de vuelta estar acá con ustedes a pesar de todo el hate que me tiraron he visto como gente que criticaba la serie terminó chupándole así las vals de una forma muy pero enferma y es raro es raro no es raro la serie ha cautivado a gente la serie si tienen algunos momentos memorables no vamos a negar no vamos a decir que no no vamos a hacer así a cada uno haters de mierda tampoco pero la conclusión es la misma hace un problema de identidad tremendo y hay muchos momentos donde el aceite dice mira yo sí quiero poder hacer una serie buena pero no lo es no lo es está mal escrita y yo de vuelta yo puedo agarrar y empatizar con la gente a la cual le guste hay momentos que a mí me gustan en un momento donde yo me la serie ha logrado divertirme la serie ha logrado entretenerme y eso no lo va a quitar nadie o sea eso es la pura verdad no acaron a por más que yo haya cargos malo tampoco puede ser eso ni quiere decir que el producto en cuestión no haya logrado por un punto momento entretener no es malo si lo englobamos pero hay momentos que tiene que están bien hechos hay cosas que tiene que si están bien estructuradas hay escenas como que en el punto cambio 52 una escena que a mí me encantó y hay cosas que a mí me han parecido a mí de manera personal obviamente cosas cosas bonitas cosas interesantes cosas que sí que está bien que sí que me lo vendes pero la mayor parte del tiempo no incluso me parece un producto que ha en muchas muchas partes insultado al público al cual estaría dirigido porque eso no es me han dicho que funciona no funciona con los niños de ahora funciona con el público actual pero yo es triste eso porque es como que decir que los niños de ahora son son más estúpidos yo no quiero creer yo no quiero ni siquiera por un punto segundo que los niños ahora somos estúpidos al número no me parece correcto no es como que qué imagen deja eso de la de las generaciones actuales y las futuras y en sí porque si cada vez la gente más estúpida no la cosa no va a ir bien yo lo dejo ahí la cosa no va a ir putamente bien la capacidad de la gente de no razonar y no cuestionarse lo que están viendo o no cuestionarse si lo que está las cosas tienen sentido no es preocupante y hay productos que tenemos que verlos que son productos que no están hechos para hacer tomados en serio que está bien ahí no tienes que cuestionarte nada hay veces que hay productos que son acción de celebrada y todos consumimos ese tipo de cosas todos consumimos acción de celebrada pero dj muy juniors quiero creer que todos acá en la audiencia no creemos que es acción de celebrada no porque si no si creemos que es acción de celebrada para no tomarlo en serio está un poquito mal el tema estamos estamos yendo para el para el orto pero bueno de vuelta no voy a aclarar mucho más con el tema no me gustaría sería lo ideal pero voy a hacer un análisis después así que quiero tener cosas que decir quiero tener algunos otros temas en los puedes hablar quiero hacerlo de una manera mucho más seria y eso fue de vuelta bonito lugar repetir muchas veces porque la puta verdad seguir la serie con ustedes se me hizo pesado en un punto hacer las reviews se me hizo muy tedioso no las quería hacer hubo varias veces donde agarré y no tenía ganas de hacerlas por eso hubo muchas veces que me retrasé han sido un dolor en el puto ano varias en varias ocasiones en especial cuando así me dejó de gustar un dolor pero bastante tremendo pero pese a eso ha sido llevadero por el hecho de los comentarios por el hecho del seguimiento por hecho que la serie en la gente realmente demostró que pesa todo ustedes de alguna manera enferma hay mucha gente que hay gente y lo sé por comentario que ni siquiera seguía la serie decía mira atrás no sigo la serie pero las reviews así como que me van y era como que ok no sé que tanto sentido tiene eso pero si te vas supongo que es motivante para seguir así que nada disculpen que la review yo he durado tanto les dije que se iba a extender bastante a la final tendría que durar por huevos o sea si no si no bueno y que el amor por la serie el amor no por la serie no pero la gana de comentar era nula verdad y tal no se preocupen a los que les gustó muchísimo un universo en el canal aún me quedan un par de vídeos por hacer que uno es un análisis y otros son cosas que bueno no son análisis pero van a ser de hecho más interesantes que los análisis creo asumo y bueno de vuelta puedo dejar sus comentarios finales con respecto a la serie y poco más yo soy trash y nos vemos en el siguiente vídeo de rewardi adiós y